Hola hola Junkies de Dragon Champions, ¿cómo estamos? Aquí Senda y hoy os traigo otro vídeo también de algo de un poquito de early, de cómo montar exactamente un equipo bien balanceado para poder enfrentarnos a la gran mayoría de cosas y mazmorras que hay en el juego contra diferentes tipos de enemigos, ya que aunque sea un concepto bastante básico como este juego es relativamente nuevo en el canal, hay mucha gente nueva está bien que sepáis como digo los fundamentos, las cosas básicas del juego las cosas básicas de qué tipo de campeones tenéis que llevar para las mazmorras para que tengáis un desarrollo mucho más sencillo si es vuestro primer vídeo de Dragon Champions, queréis probarlo o habéis visto varios y no os habéis animado todavía a jugar, pues os animo a que os lo bajéis está bastante bien, está bastante divertido la verdad, tenéis por aquí un código de regalo que te van a regalar un campeón, dinero del juego, etcétera, etcétera y eso os va a llevar un bus bastante importante para comenzar y vamos a empezar comentando, como digo, retomando el tema que estuvimos comentando en guías anteriores de los diferentes tipos de campeones los tipos de campeones los podemos ver, podemos ver aquí arriba pues humano, luchador, mago, mata dragones, mata dragones, líder, defensor estos son los tipos o por así decirlo las clasificaciones que tiene cada campeón hay varios que son relativamente los mismos, hay otros que son específicos vamos a buscar rápidamente, a ver dónde lo puedo filtrar dentro de héroes, los filtramos, aquí lo tenemos podemos filtrarlos por facción, clanes, elfos, bla 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 pero lo que nos interesa es la de abajo, porque lo que vamos a hablar hoy es de cómo montar un equipo balanceado y qué tipo de campeones tenemos que llevar a nuestros equipos sabemos que podemos elegir siempre 5 campeones sabemos que hay, como en todos los juegos o en muchos juegos de este tipo tenemos campeones tanques, que son campeones defensivos que están diseñados para recibir daño y prevenir el daño a los aliados tenemos campeones healers, que vendrían a ser los curanderos los que nos curan y siempre está bien aquí lo tenemos, tenemos defensores, que son los tanques defensores luego, lo que digo, healers los healers son los campeones que nos van a curar los campeones que nos van a mantener a todo nuestro equipo vivo luego tenemos los luchadores, los fighters fighters es muy parecido a mage simplemente mage suelen ser campeones a distancia suelen ser campeones que pegan desde lejos o con magias los fighters suelen ser también campeones que pegan desde lejos o bien con magias como veis hay campeones que se repiten, que se solapan night heal es mago y es fighter también porque hace ambas o sea, es una categoría muy similar que vendría a ser categoría de DPS de campeón que hace daño luego tactician los tactician, los tácticos es una mezcla entre campeones que meten debufos y campeones que hacen daño vendrían a ser, pues como decirlo como los tipo asesinos tipo venenos tipo campeones que hacen cosas ponen efectos negativos a los rivales vendría a ser una categoría muy parecida a los fighters y a los mage y a los warrior incluso porque esos son campeones que hacen daño y hay muchos de ellos que ponen debufos por ejemplo tenemos, yo que sé, de defensores tenemos a Trongar que además de ser un tanque también mete debufos entonces como veis hay muchas cosas que se solapan por eso hay muchos tipos de campeones y hay campeones que hacen varias cosas a la vez luego tendríamos los rangers vendrían a ser exactamente igual que los fighters y que los mage pero son campeones que pegan a distancia bien sea con arcos y flechas o bien sea disparando o bien sea con bombas como es el caso de Sargento Pickwall warrior exactamente igual que los fighters y los mage campeones que suelen pegar DPS y campeones que se acercan aquí por ejemplo un warrior no podría ser mage a la vez porque un mago es un campeón que tira magias y un warrior o un fighter es un campeón que pega directamente y luego pues eso, los rogues es exactamente lo que comentaba antes de los tácticos muy parecidos como veis Cerra, Venomate, Void and the Trickster son exactamente los mismos en ambas aquí se juntan pues Hera también que tienen más cosas aparte de Tactician rogues serían estos como digo campeones tipo eso, tipo Rin tipo asesinos tipo campeones que tienen poca vida pero que pegan fuerte cosas así, sinergias de ese tipo luego los cazatesoros los cazatesoros pues son es una categoría que no sabría como describirla vale, como apoyo por así decirlo matadragones tres cuartos de lo mismo viajeros gladiadores estos son un poco más específicas para sitios muy concretos no son las categorías clave de las de arriba y luego tendríamos los líderes que son los campeones que podemos poner de líder en nuestro equipo para que nos den una habilidad o un aura especial y los legendarios que son los campeones legendarios del juego pero básicamente lo que quiero que os centréis o lo que quiero que quede claro de esta pequeña review es los tres o cuatro roles principales hacer daño proteger a los aliados curar y luego efectos varios bien sean poniendo buffos o bien sean poniendo en debuffos a los enemigos pues bien que necesitamos para hacer un equipo balanceado que nos pueda permitir hacer cosas como por ejemplo la torre que es un sitio bastante importante dentro del juego porque es una fuente muy grande de plata o de oro es una fuente importante de fichas de campeón es una fuente importante de pergaminos de skills o sea es un sitio donde vais a estar farmeando regularmente y podéis hacer un try en cada dificultad de la torre cada día entonces os voy a explicar como llevo yo a mi equipo y por qué y los campeones que tengo como veis tenemos a Trongar Trongar para mi es de los mejores campeones del juego os lo regalan casi al principio y la gente lo usa en early, en mid y en game es un tanque muy muy bueno porque primero tiene unos stats impresionantes segundo además de ponerse el incitar para que los enemigos le peguen a él él mismo se pone contra ataque y está constantemente pegando a los enemigos y además en el golpe básico puede stunear lo que hace que el rival pierda turnos o sea es un campeón súper completo y que lo usa todo el mundo porque es un gran gran campeón como tanque hay otros campeones bastante buenos a nivel de tanques por ejemplo ahora mismo tenemos busquemos dentro de defender el primero que os da el juego es Darian pero Darian es bastante malillo se queda corto muy rápido Trongar le da mil vueltas luego Little Batty Little Batty vendría a ser la mejor tanque humano Kirri vendría a ser también junto con Trongar de los mejores tanques del juego el tema es que es muy difícil de maxear porque no podemos conseguir sus fichas casi en ningún sitio y luego pues tenemos por aquí pues eso el King Lee que no está mal es un buen tanque de los pandas pero no tiene nada que hacer contra Trongar o contra Kirri y luego como veis pues casi cada facción todas las facciones tienen un tanque los elfos tenían a Kelrian pero recientemente han sacado a Titania que Titania también es muy muy buena es un pedazo de tanque yo creo que casi al nivel de Kirri o de Trongar es muy buena entonces como veis llevo siempre un tanque en todos mis equipos siempre y al ser posible os recomiendo Trongar porque Trongar siempre y cuando os deje llevar a Trongar es muy muy bueno luego necesitamos a alguien normalmente suelen ser uno o dos campeones que suelen ser los campeones que van a hacer daño que van a bajarle la barra de vida a los enemigos en mi caso yo estoy usando a Freezer campeón relativamente fácil de conseguir lo podéis conseguir desde el principio del juego es un Nuker muy muy bueno aquí si buscamos aquí ya podéis elegir o bien Fighter o bien Mage o bien Warrior cualquiera de estas categorías porque lo que buscamos es un campeón que haga daño entonces en este caso podemos filtrar por Magos Magos tengo un par por ejemplo Corcrime es el que os dan gratuitamente por meter el código no está mal es un buen mago de los orcos y los orcos no tienen ningún mago más entonces es una buena opción para subir pero yo creo que de todos los que tengo ahora mismo Freezer es el más tocho tiene dos golpes en área meta reducir defensa meta ralentizar es bastante completo y luego junto a él como daño barra apoyo tengo a Kaira Kaira de nuevo otro campeón muy bueno muy completo pega daño en área pega daño en básico y pone a los enemigos que no puedan tirar sus skills y además pone un velo una protección en todos nuestros aliados lo llevamos a Chantara como healer muy buen healer obviamente Solius es mejor de los healers que os dan al principio podéis elegir a Morta que os ocupe este lugar un poco peor vendría a ser Aliria no está mal pero no es tan buena a nivel de healers que más tenemos que más tenemos a ver tenemos Renara es obviamente el mejor healer del juego o uno de los mejores junto con Solius pero ambos son legendarios entonces son muy difíciles de conseguir tanto Solius como Renara pero los dos son impresionantes Tanesa es la de los Goblins Senjel es bastante malo entonces de los elfos de los elfos las opciones que tenemos son o él o Aliria y yo creo que Aliria es algo mejor de los Pride tenemos el búho este que se llamaba ¿cómo se llamaba el búho? no me acuerdo cómo se llamaba el búho pero también es bastante bueno es bastante bastante bueno creo que es el único healer de la facción junto con Renara pero como digo Renara es un legendario entonces es bastante complicado de conseguir y luego pues Morta es el único healer de los orcos entonces lo vais a tener que subir sí o sí a Morta y Chantara es la de los demonios que también es muy bueno y luego pues tenemos también a esta tía que no la tengo a la que es a la de Harry Potter a la prima lejana de Harry Potter y de los Goblins tenemos al Doctor Frank que también es muy bueno Doctor Frank que era el que estaba originariamente como líder de los como líder como healer de los Goblins pero recientemente nos han dado con el nuevo con uno de los nuevos parches a Tanesa que no está nada mal tampoco entonces como veis los equipos para que estén balanceados ah bueno y me olvidaba el Patriarch aquí que lo llevo como líder la líder de Patriarch aquí me parece impresionante todos los campeones que curen además de curar van a poner un escudo y además los aliados de la orden siempre que pegan se curan se ponen un escudo se recuperan su escudo un 12% del daño hecho no está nada mal además este tío es un tancazo también pone muy buenos escudos aumenta la defensa entonces como veis lo que quería explicar con todo este rollo perdonad el rollo es que necesitamos un equipo balanceado que tenga una mezcla entre tanque healers y DPS y luego si podemos meter algo más que nos ayude a hacer nuestra subida más rápida mejor vamos a ver este equipo en concreto en acción como digo podéis probar cualquier tipo de equipo en función de los campeones que tengáis sustituyendo pues eso un tanque por otro un healer por otro luego habrá por ejemplo eventos o torneos que no os permitirá llevar ciertos campeones aquí tenemos fresar que como digo fresar es el más rápido de los que tengo ahora mismo es un muy buen nuker y no pega nada mal y aquí es donde vendría un poco la estrategia haré un vídeo también hablando de un poco como montar las estrategias porque yo sé que trongar al siguiente turno va a tener su incitar y como se pone incitar a sí mismo él mismo se va a poner contraataque entonces no me hace falta que gaste esta skill en trongar o en todos mis aliados entonces puedo tirar área y debilitándoles poco a poco a nivel de enemigo cuál me interesa bloquear cuál me interesa parar y que no me ataque a mí pues seguramente fresar que es el que más daño posible me puede hacer pero como veis también ellos llegan a un equipo bastante balanceado un tanque un healer un dps o dos dps en este caso porque revoltan bien pegaduro y luego un apoyo como es patriarca aquí aquí el problema que ellos tienen es que llevan el líder a trongar trongar tiene un aura que únicamente aplica a orcos entonces me parece una muy mala opción de líder poner a trongar en vez de poner a patriarca aquí pero por eso mismo estáis viendo este vídeo para que aprendáis a no hacer cagadas como esta trongar le ha pegado una castaña a fresar lo ha dejado ahí estuneado y obviamente pues patriarca aquí como lo que va a hacer es proteger aliados va a ser poner escudos cuando no tenemos escudos va a ser aumentar defensa cuando no tenga nada más que hacer y cuando no pues tiramos de básico y curamos un poquito esta que va a hacer es un healer brutal este healer cura en el a1 mucho en el a3 se cura a sí misma y en el a2 cura una barbaridad en área a todos los aliados entonces como no me interesa ni gastar el a3 porque estoy full de vida ni gastar el a2 porque todos mis aliados están full de vida tiramos a uno ahora aquí sí que sí aquí no ha tirado su no ha tirado su su incitar ponemos aquí el escudo este y como veis constantemente los enemigos me atacan trongar contraataca a ver si nos quitamos de medio aquí a este fresar veis había una cura su healer y nos ha puesto casi todos full ahí tenemos nuestro nuestra skill y ahora poco a poco es simplemente aguantar tenemos un healer a trongar bajo de vida pues sé que el siguiente skill de cura va a ir a curar a trongar y el siguiente escudo que pueda poner patriarca va a ir a trongar también porque es el que está pillando es el que está recibiendo baño aquí aquí como veis pues me quito vida y lo pongo pum casi full aquí nos aumentamos la defensa para prevenir que este fresar que acaba de caer nos haga más daño del que debería y aquí simplemente es ir bajándolos poco a poco intentar siempre elegir el enemigo más débil ahí va ese escudazo van todos a por él y por eso trongar es tan bueno cada vez que le pegan mete un aturdir y además no pega no pega flojo tampoco así nos quitamos de en medio al trongar enemigo les queda muy poca vida pues que me interesa quitarme de en medio a patriarca aquí que es el único que le puede poner un escudo y salvar a este porque este no va a hacer nada tenemos un taunt sin problema siguiente ataque en área revolt se va al suelo tú fuera pues ni golpe nadie me va a hacer falta como veis es un equipo balanceado apenas me han bajado las vidas apenas me han bajado los escudos porque la dinámica es esa tener un tanque siempre un healer o dos healers si queréis estar más seguros y luego daño hay muchas combinaciones de campeones que podéis llevar Cruele por ejemplo que también es uno de los campeones de los últimos que obtuve donde está héroes Cruele aquí es un muy buen apoyo también es muy muy buen apoyo porque tiene una skill que lo que hace es copiar o sea lo que hace es crear un reflejo de un enemigo lo pone en tu equipo y además va a atacar cuando Cruele ataque o sea y lo podemos usar como si fuera nuestro es muy muy buena y cada campeón tiene su su personalidad sus skills y hay combos de campeones mejores y peores siempre lo que podéis hacer es fijaros si vais a rankings podéis poner jugadores global y podéis ver los jugadores tops 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 que es exactamente los campeones que usan y por qué los usan vais a ver siempre van con un tanque aquí en este caso titania siempre van con un healer en este caso creo que faelia faelia es no aquí ni siquiera van con faelia de healer aquí van a saco van dps dps protección y creo que faelia también es en plan en plan de buffer el top 2 por ejemplo el tío este va full legendario es casi o sea buff legendario mordub legendario va tanque como veis tenemos un tanque por aquí un buffer de buffer impresionante daño daño y apoyo va más o menos siempre balanceados a ver este tanque tenemos por aquí tenemos algo de protección por aquí buffer de buffer daño daño si buscamos en playas por server a ver los equipos que lleva la gente en playas por server podéis ver tenemos un balance entre bueno estos son todos legendarios toda la gente que va full de legendarios pero como veis usan a trongar todavía en el late trongar es muy bueno y va a aportar muchísimo a vuestro equipo aquí tenemos un tanque tenemos un healer y luego tenemos un apoyo dps dps siempre los equipos intentan montarlos basados en esa dinámica basados en algo siempre un tanque un healer y luego daño y luego lo que queráis en función de lo que tengáis y lo que tengáis más subido así que nada lo dicho espero que os haya servido un poco más de información un poco más de ayuda sobre este juego cualquier cosa me la dejáis en los comentarios y os dejaré por aquí un vídeo recomendado muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego